Por feminicidio agravado y acto sexual con menor de 14 años de edad son los delitos que un juez de la República dictó contra este hombre de 26 años de edad ante la muerte de una pequeña de 2 años, quien fuera su hija biológica en hechos que se presentaron el pasado 14 de julio en el municipio de Aguachica, Cesar. El fiscal seccional del Magdalena Medio entregó detalles de este caso reprochado por la comunidad de esta zona del país. Fue un hecho infortunado que se nos presentó en la población del sur del Cesar, concretamente en Aguachica, hace más o menos 8 días en que nos apareció una escena en donde en el hospital de allá de la población fue llevada una bebita menor de 2 años de edad, aparentemente con unos signos en su cuerpo que marcaban alguna clase de violencia que se había ejercido sobre la misma y nosotros abordamos inmediatamente este hecho ya que el cuerpo llegó sin vida, se hizo una inspección técnica cadáver. Según se pudo conocer, la pequeña se encontraba bajo el cuidado de su padre porque su progenitora trabajaba. El hombre al parecer no toleró las necesidades de la pequeña, causándole graves lesiones, siendo llevada a un hospital de la localidad, pero ante la gravedad de sus heridas la menor fallece. Desde ese momento se inició el proceso de investigación por parte de las autoridades competentes. Nos ubicó en su residencia, en la casa de habitación de la bebita y allá se llevaron unos equipos técnicos de manera inmediata, se llevaron unas luces forenses, se llevó un equipo técnico también para abordaje de la escena en tercera dimensión y esto junto con un trabajo también muy importante realizado por parte de nuestro laboratorio de medicina legal, se abordó también el cuerpito y se hicieron unas exploraciones importantes y logramos determinar con todo este grupo de elementos y de cosas de material, elemento probatorio que contamos y finalmente logramos determinar quién había sido el autor de este macabro hecho. Al momento de la inspección del cadáver, la víctima presentaba laceraciones en varias partes de su cuerpo, así como algunos signos de tocamientos, al parecer por la manera como era tratada la pequeña por parte de su padre. Se observa con los elementos que uno tiene aquí es una falta de tolerancia, de respeto, de cuidado y un poquito de descomposición al interior de lo que puede ser esa armonía que debe imperar al interior de los hogares. Parece que toda la situación se presentó porque la bebita muy pequeña tal vez se poposea, por llamarlo de alguna manera, en sus pantaloncitos y cuando él va a limpiarla de pronto no tolera esta situación y la estruja, por llamarlo de alguna manera en atención, a que los elementos que se fueron hallados por parte del médico legista son compatibles con esa clase de maniobras en los bebecitos. Esta persona fue capturada en plena vía pública de Aguachica y llevada ante la autoridad competente donde se le dictó medida de aseguramiento.